De todos los mercados internacionales de contenido de entretenimiento para televisión tradicional, la Asociación Nacional de Ejecutivos y Programadores, NAPE, es la mina de oro para todos los canales de televisión en el mundo. Estamos aquí para distribuir el contenido que produce TV Azteca a nivel internacional. Con 50 años creando la magia en el mayor mercado para los productores de televisión de nuevos contenidos, NAPE diseñan tres días intensivos, conferencias, seminarios, vistas privadas y negociaciones entre todos los consorcios televisivos del mundo, con el glamour de la premiación del legado Brandon Tartikoff a los genios que han creado nuevos géneros en la televisión y que trascienden las barreras del idioma. Nosotros hemos logrado hacer de América Latina con competidores latinoamericanos y corriendo por toda América Latina, que The Amazing Race se haya afianzado como el reality número uno de la región. La costa este de los Estados Unidos en la capital de las Américas, Miami, NAPE tiene la posición estratégica para recibir a directivos y renombrados ejecutivos en la industria de la televisión de todo el continente y Europa. Están arrasando los ratings, ganándole a dramas guionados, que es algo raro. Antes no se daba que un reality le ganaba un drama, pero sí está pasando en Estados Unidos. Y entonces ahora ese fenómeno está pasando en los mercados internacionales. Con la nueva distribución en plataformas móviles, la alteración en los patrones tradicionales de hacer televisión para producir contenido novedoso es el reto. El hecho de que la audiencia hoy tiene muchos estímulos, muchas posibilidades. El televidente se sienta frente a su televisor con el celular, con la computadora, tiene múltiples pantallas y en cada una de estas pantallas tiene muchísimas opciones. Adicional a la inserción de la tecnología en demanda de tercera dimensión sin lentes, los corporativos televisivos consideraron la propuesta más allá de las alteraciones de la Asociación Nacional de Ejecutivos y Programadores, NAPE, donde el contenido importa. Es mucho doc reality, son muchos documentales, series de entretenimiento. Es no ficción, es no guionado, pero con el mismo entretenimiento de una programación comercial y dramática. La programación televisiva ya no es solo una importante fuente de información y entretenimiento. Las plataformas móviles obligan a los productores a crear propuestas innovadoras para motivar a las audiencias a disfrutar de nuevas experiencias. Mayormente latinoamericano, procedente de varios países, Perú, Uruguay, Argentina, Ecuador, Venezuela, un poquito de todo. Y también algunas cosas de España y producto también hecho en Estados Unidos para el mercado hispano de Estados Unidos. No hay ningún límite para la industria de la televisión con todo el acceso digital a tantos dispositivos móviles y personales para la producción de contenido de vanguardia, proactivo y valioso, que logre entretener, inspirar y motivar para un mundo mejor. Que involucren al espectador también en el juego de las redes sociales y que lo envuelvan y que se conviertan más que en un entretenimiento banal que se produce de manera lejana en una experiencia. Creo que el reto es quitarle lo plano a la pantalla de la televisión.